Música Si tú me miras, me descontrola, quiero estar contigo pa' que no te sientas soñar. Si tú me miras, me descontrola, quiero estar contigo pa' que no te sientas soñar. Si acabo el amor, ponete un pico a mano y a esta relación de nuestro corazón, salgan de esta prisión. Si acabo el amor, ponete un pico a mano y a esta relación de nuestro corazón, salgan de esta prisión. Si acabo el amor, ponete un pico a mano y a esta relación de nuestro corazón, salgan de esta prisión. Si acabo el amor, ponete un pico a mano y a esta relación de nuestro corazón, salgan de esta prisión. Si acabo el amor, ponete un pico a mano y a esta relación de nuestro corazón, salgan de esta prisión. Si acabo el amor, ponete un pico a mano y a esta relación de nuestro corazón, salgan de esta prisión. Si acabo el amor, ponete un pico a mano y a esta relación de nuestro corazón, salgan de esta prisión. Si acabo el amor, ponete un pico a mano.